Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Bailando Cantando Enloquece Bailando 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 Bailando